¡Vámonos, eh! ¡Atenso, eh! ¡Vámonos! 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 ¡Y un, dos, tres, sí! ¡Recuerdo! ¡Recuerdo! ¡Aquí te traigo charetas! ¡Llena de recuerdo! ¡Recuerdo! ¡Para que todo el mundo sepa lo que quiero a mi abuelo! ¡Recuerdo! ¡Y aquí me lo voy a contar! ¡Ay, igual que cuando me contaba el sujeto de princesa dragón! ¡Me encanta! ¡Ya te doy! ¡Aquí te traigo charetas! ¡Aquí te traigo charetas! ¡Aquí te traigo charetas! ¡Ninguna copilas! ¡Aquí te traigo charetas! 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 Gracias.